En El Salvador se espera que sea reelecto Nayib Bukele, este polémico líder que está gobernando en El Salvador desde el año 2019 y que se ha hecho conocido por sus políticas de seguridad para enfrentar a las maras. Lo han hecho a su vez acumular denuncias por violaciones a los derechos humanos. Bueno, esta figura de Nayib Bukele ha crecido mucho en popularidad. Para saber un poco más cómo está la situación en este momento en El Salvador, ya nos contactamos con Silvia Viñas, ella es periodista, una colega. Buen día Silvia, ¿cómo te va? Buen día, gracias. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, Silvia, contanos un poco cómo está la situación política en este momento en El Salvador y además teniendo en cuenta esta posibilidad de reelección de Bukele que no estaba prevista en las elecciones anteriores, ¿no? Fue un cambio que se dio durante esta administración. Sí, en El Salvador ahora mismo se siente que va a ganar Bukele, básicamente. Entonces, la campaña presidencial, según nos cuentan nuestros colegas que están allá, ha sido muy diferente porque usualmente los partidos grandes, tradicionales, tienen eventos de campañas muy grandes y lo típico que tendríamos en cualquier país. Pero ahora, con ese sentimiento de que va a ganar y que va a arrasar Nayib Bukele, eso ha bajado mucho, ¿no? Nuestros colegas periodistas no están recibiendo todas estas invitaciones que recibían antes para ir a eventos de campaña de otros partidos. Lo que se ve más que nada es la publicidad del candidato Bukele que tuvo que apartarse del cargo de presidente para poder lanzarse como candidato presidencial que la Constitución no permite. Bien, Silvia, vos además de periodista sos productora y presentadora del podcast Bukele, el señor de los sueños, un podcast que empieza contando desde la infancia de Bukele en adelante, cómo ha sido su trayectoria política. ¿Cómo se da tu ingreso? ¿Cómo te pones a investigar y a contar la vida de Bukele? ¿Y qué repercusiones ha tenido para ti? Bueno, nosotros hemos estado cubriendo a Bukele hace años porque empezamos a hacer un podcast de noticias que profundizamos en una noticia de Latinoamérica semanal, se llama El Hilo, y eso sacamos un episodio cada viernes. Si nosotros empezamos en marzo de 2020 con la pandemia, Bukele ya estaba en el poder. Entonces, estos cuatro años, él lleva cinco años en el poder, nosotros llevamos cuatro años como podcast, y en estos cuatro años es el presidente que más hemos cubierto por todas las cosas que hace y las repercusiones que tiene, no solo en El Salvador, sino en la región. Entonces, hemos tenido este interés por entender esta figura desde hace mucho tiempo y hemos visto como en tiempo real su transformación, ¿no?, de un, que de afuera se veía como un político moderno, el más joven de Latinoamérica, con chaqueta de cuero, ¿no?, en alguien muy autoritario y que ha terminado con la separación de poderes en El Salvador. Entonces, queríamos entender esa trayectoria y había que empezar con, bueno, quién es esta persona, de dónde sale, por qué, tratar de entender por qué entra la política, en primer lugar, y la repercusión es, bueno, cuando, al ser muy popular, cada vez que publicamos cualquier episodio sobre Bukele, recibimos los comentarios de sus seguidores, pero también recibimos el agradecimiento, ¿no?, de gente que aprecia ver los dos lados, ¿no?, esta complejidad de un presidente que ha logrado traer una seguridad sin precedentes al Salvador y cambiarle la vida a las personas con algo muy tangible, que es como poder salir a las calles y sentirse seguro, y a la vez todas estas movidas autoritarias y las violaciones a los derechos humanos. Entonces, esto como que culmina muchos años que llevamos tratando de entender este fenómeno y queríamos ponerlo como una cápsula, ¿no?, de seis episodios que puedan llevarte por este recorrido para entender cómo llega a esta reelección y cuál podría ser el resultado. Silvia, ¿y qué tan difícil fue la producción de este podcast? Porque estamos hablando que tenían un presidente autoritario que atropella las garantías, y me imagino que no debe haber sido del todo fácil consultar fuentes y llegar al armado total de esto. Sí, totalmente. El círculo de Buquel es muy cerrado, y hay personas incluso que son fuera de su círculo, pero que una vez estuvieron en su círculo, ahora ya no están, y tampoco quieren hablar, por muchas razones. Entonces, nosotros lo primero que hicimos, la primera persona con la que hablamos fue un periodista salvadoreño que se llama Gabriel Labrador, que él ha escrito el perfil no oficial, porque hay una biografía oficial de Bukele, pero el perfil periodístico más completo sobre Nayib Bukele. Entonces, lo entrevistamos como por cuatro horas para que nos contase todo, y él intentó hablar con muchísimas personas, y le dijeron que no. Nosotros también tratamos de llegar a gente de su círculo cercano, a ex asesores políticos del resto de Latinoamérica, y no contestaban o decían que preferían no hablar. Entonces, eso fue un gran reto, pero pudimos contactar a personas que sí han estado muy cerca de él, y quieren hablar, y antes, no es exclusivo con nosotros, pero han contado su historia, y cómo su relación con Bukele los ha afectado al final. El podcast, que es muy interesante y que lo recomiendo mucho, muestra a un líder político carismático, pero también muy calculador, que tiene claro el rumbo, y que de antemano fija las acciones que tiene que hacer para lograr ese rumbo, esos objetivos que se fijan, desde, por ejemplo, cuando era alcalde de la capital del país, la necesidad de que lo echaran de su partido para poder postularse a una presidencia que el partido no lo iba a postular si permanecía adentro. Esa faceta que tiene Bukele de ser tan metódico en sus objetivos y en la manera de lograrlo, ¿les permite a ustedes pensar cuál es el derrotero que piensa seguir Bukele de aquí en adelante? Sí, eso es algo que se ve durante toda su carrera, es muy buen publicista, y algo que hace muy bien es comunicar, y se ve durante todos estos cinco años, durante la pandemia, con el mismo estado de excepción, y su comunicación hacia afuera, para que otras personas digan queremos un Bukele en nuestro país. Entonces, claro, no tenemos una bola de cristal de lo que pueda pasar en los próximos cinco años de su mandato, pero nuestros colegas y expertos temen que esto a él le da permiso a decir, bueno, el camino que hemos trazado hasta ahora es el correcto, porque la gente lo quiere, ¿no? Me han elegido democráticamente, que eso es cierto, va a ganar de manera democrática, va a ganar de manera democrática al haber roto las reglas de la democracia, que es interesante. Y también se teme que si baja su popularidad, saque aún más al ejército, para tratar de mantener ese control. Y lo que vemos también es que los partidos tradicionales están muy, muy debilitados, ¿no? Se ve un camino hacia un partido hegemónico, que es su partido Nuevas Ideas. Y hay que ver qué pasa en los próximos cinco años, ¿no? Siempre hablamos de Bukele siendo un modelo para otros, pero él en Centroamérica tiene el modelo de Daniel Ortega, que se ha mantenido en el poder, y todo indica que se va a mantener en el poder, ¿no?, sin rendir cuentas. Entonces, vamos a ver qué hace Bukele en estos próximos cinco años con todos los poderes que tiene, ¿no?, el judicial, el legislativo, el ejecutivo, y ahora con el respaldo de Ghané, ¿no? La gente quiere esto, lo dicen no solo las encuestas, sino esta votación. Entonces, sí, hay que estar muy pendientes de qué pasa en estos cinco años. ¿Bukele tiene la ambición de ser un líder regional, aparte de ser presidente de Salvador? Hay pistas de que sí. Eso no es algo en lo que nosotros entramos en la serie, pero la manera en que se comunica y el hecho de que otros mandatarios estén tratando de imitar ciertas cosas que él está haciendo, indican que podría tener eso. Pero sí, no es algo en lo que profundizamos, entonces no podría decirte con seguridad. Uno, claro, uno ve a Bukele hoy y ya lo ve como un presidente con un apoyo popular inmenso, con la capacidad, en definitiva, también de tener ciertas mayorías políticas. Esa no fue siempre la historia de Bukele en su construcción como líder, y ustedes eso lo reflejan muy bien en el Señor de los Sueños. Cuando cuentan cómo es esa peripecia de él, primero desde otros lugares de gobierno, dentro de su partido o del que fue originalmente su partido y al cual termina haciéndose expulsar, me gustaría que nos cuentes ese camino hacia el autoritarismo que va recorriendo Bukele, por lo menos algunos hitos que están muy bien profundizados en el podcast, pero para entender cómo es ese derrotero que hace Bukele hasta convertirse en esa figura autoritaria de la cual hoy hablan los portales en el mundo. Claro, sí. Bukele entiende como candidato y como alcalde que la gente está harta de los partidos tradicionales. Entonces, él se muestra como esta persona que va a vengar a la gente de estos políticos corruptos. Entonces, eso es lo primero y con eso gana. Pero cuando él gana, la asamblea legislativa que está no es su aliada. Él no tiene la mayoría. Entonces, su primer gran triunfo, digamos, que empieza el autoritarismo, bueno, primero el 9 de febrero, que lo contamos en el tercer episodio, que es cuando él entra a la asamblea legislativa, esta asamblea que todavía no controlaba, que estaban tratando de impedir, según él, pasar un presupuesto para su plan de seguridad. Entonces, él va a la asamblea y entra con militares. Y eso ya prende las alarmas, porque es una imagen muy fuerte. Y él afuera dice, yo prometí en la campaña que si había que marchar a la asamblea con el pueblo, yo iba a marchar a la asamblea. Y es lo que hace. Y entra a la asamblea y al final no pasa nada, pero los legisladores, y hablamos con uno que estuvo ahí, decía, pensábamos que esto era un golpe de Estado. Entonces, eso es lo primero. Después, cuando gana su partido y a partidos aliados, la mayoría en la asamblea, ahí empieza, bueno, un poder bajo su control. El segundo poder, el legislativo. Y lo primero que hacen esos legisladores es sacar al fiscal general, que lo estaba investigando, al gobierno de Bukele por contratos irregulares en la pandemia, por negociar con las pandillas. Sacan a ese fiscal y sacan a los magistrados de la sala de lo constitucional. Entonces, ahora tiene el poder judicial. Entonces, así fue su toma de poderes hasta que ahora no existe la separación de poderes. Entonces, Bukele puede reelegirse porque la sala de lo constitucional que él controla, que son magistrados aliados, dijeron que si salía seis meses antes del próximo periodo presidencial, si salía del cargo, podía ser candidato. Entonces, ha sido un camino para controlar todos los poderes y poder aferrarse al suyo. Y esta separación de poderes que vos decís, Silvia, que ya no existe, digamos, puede prolongarse en cuanto a él podría, por ejemplo, si gana esta elección, volver a ser reelecto en la próxima y así sucesivamente? No se sabe, pero el camino que está trazando indica que eso es muy probable porque, como decíamos, con los partidos tradicionales muy debilitados, la próxima asamblea también va a ser de Bukele seguramente, seguramente va a mantener esa mayoría. Entonces, por eso, incluso los partidos tradicionales han dicho, bueno, quizás deberíamos concentrarnos en ganar más en cupos legislativos para poder contrarrestar un poco en la asamblea este poder. Pero si él gana de nuevo la asamblea, entonces esto va a seguir. ¿Qué grado de intervención tienen los organismos internacionales en todo el capítulo a Bukele? Lo han criticado mucho. Estados Unidos últimamente ha cambiado su discurso, lo cual es muy interesante. Estados Unidos criticó muy duramente lo del 9 de febrero que mencionaba y la destitución del fiscal y los magistrados y la resolución de la sala de lo constitucional para que pudiese ser candidato a la reelección. Y ahora, hace poco, cuando él se inscribió como candidato ya oficialmente, Estados Unidos dijo, bueno, esto es una decisión y esto es algo que tienen que ver los salvadoreños, un poco lavándose las manos. Eso puede ser porque Estados Unidos necesita a El Salvador como aliado por temas de inmigración, ¿no? Pero ha ido cambiando su discurso Estados Unidos. Hay que ver si hay un cambio de gobierno qué pasa con eso, pero el resto de la comunidad internacional ha mostrado mucha preocupación y los datos que tenemos sobre violaciones de los derechos humanos son por organizaciones internacionales que han investigado y él niega completamente, ¿no? Es interesante, es previo al Bukele presidente, pero cuando Bukele quiere ser presidente, el partido, el FMLN, le cerraba el paso porque le decían que todavía no era su momento y ustedes en el podcast ponen la tesis de que él logró el vericueto para que poder luego terminar siendo candidato a la presidencia porque ahí había una cuestión jurídica en la cual si él renunciaba al partido que no lo dejaba ser candidato no iba a poder ser candidato por las leyes de El Salvador, entonces él tiene que propiciar su expulsión y empieza a dinamitar el partido de adentro para que después lo terminen echando algo que se terminó haciendo y eso de alguna forma le abrió la puerta para poder terminar siendo candidato. Sí, totalmente y además lo ayudó a verse como una víctima más de, ¿no? Como, yo soy como ustedes el pueblo que es una víctima de estos partidos políticos tradicionales. Entonces sí, ha sido muy astuto su, como decíamos antes, ¿no? Todo calculado. En ese sentido ahí hay una continuidad con algo que hace después y es cuando internacionalmente se empieza a ver mal por ejemplo ese episodio que vos mencionabas del 9 de febrero de los militares entrando al Congreso a la Asamblea Legislativa y él decir, bueno, pero en realidad en Latinoamérica los militares están contra el pueblo en este caso los militares estaban acompañando al pueblo y se pone al lado de enfrente del sistema político que era de quien los militares estaban supuestamente protegiendo al pueblo que lo había acompañado hasta las puertas del Congreso. Sí, totalmente. Él es muy audaz en cambiar la narrativa, en dar la vuelta y en encontrar situaciones o políticas que van a regresarle esa popularidad y a distraer de otras cosas. Cuando él saca al fiscal general y a los magistrados, poquito después saca la política de Bitcoin. entonces toda la tensión vuelve a el presidente visionario que va a cambiar el sistema económico, que está ayudando a la economía con esto de Bitcoin. Entonces, sí, él es muy astuto en eso, en encontrar algo. Después del 9F vino la pandemia y le dio dinero a la gente y les dio comida y se volvió un modelo para el resto de Latinoamérica, ¿no? Entonces, es muy, muy inteligente la manera en que reacciona a estos momentos negativos, digamos, de crítica internacional. Bueno, en esto que vos decís sobre que le dio comida a la gente y que se puso como en un lugar más populista, no recuerdo si es el primero o el segundo episodio del podcast, habla justamente de esto, que él se separa de quienes cuestionan el populismo y dice, bueno, ¿por qué no? Como que se abre a decir, yo soy esto y está bien, en una charla universitaria. Exacto. Sí, exacto, en una charla universitaria muy jovencito, ustedes pueden buscar el video, y él básicamente nos está diciendo quién es desde muy temprano, ¿no? Y sí, él da la vuelta y él dice, bueno, estaba camino a esta charla, agarré el diccionario y vi la definición de populismo y populismo es esto y claro, da una definición de populismo que nosotros no pudimos encontrar en el diccionario como él la lee, pero que le conviene mucho, ¿no? Que básicamente dice que es para beneficiar al pueblo y él dice como, bueno, ¿quién no quiere eso? ¿no? Entonces, sí, desde muy temprano nos ha estado diciendo quién es y ahora lo ha demostrado. Silvia Viñas, periodista, productora y presentadora del podcast Buquel, el señor de los sueños, primero, felicitaciones porque es un gran trabajo y bueno, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Sos nací de Montevideo, ¿no? Nací en Montevideo, sí. Pero con vida en España y en otras partes de Latinoamérica. Sí, sí. Ahí está. ¿Y de qué lugar has estado hablando? Ahora estoy en Inglaterra. Bueno, felicitaciones nuevamente por el podcast. Bien interesante. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Chao. Chao. Chao.